La localidad neozelandesa de Christchurch, que ya sufrió un terremoto de gran intensidad en febrero, que se cobró 181 vidas, se ha visto azotada por un nuevo temblor de 5,5 grados de intensidad este lunes. Las cámaras de seguridad de docenas de comercios captaron el momento del temblor. Por ahora no se tienen noticias de ningún daño personal y las autoridades tampoco han informado de grandes daños materiales. Gracias por ver el video.